Rally de los Valientes, organizado por el Mocla, así es, el rally que se correrá en Chincheros este fin de semana ya cuenta con más de 50 pilotos que estarán presentes en dicha competencia, donde tenemos confirmados al actual campeón de Crecaminos del Inca, Rommel Palomino y su hermano Richard Palomino, Andrés Martínez del Team Fotón, el Team Guamán de Andahuaylas, Fabiola Medina desde Ayaviri y más pilotos de todo el Perú. En tres días de pura adrenalina, el viernes tenemos la partida simbólica, sábado y domingo el rally cronometrado y cerrando este campeonato el Super Prime de Chincheros. Hay rumores que dicen que los tripulantes están viniendo a probar estas rutas para estar listos para la edición 51 de Caminos del Inca. ¿Y tú qué opinas?